Tu amigas hablaron, todos me difamaron Ay mami si supieran, que tu y yo estamos claros Que contigo no te paro, te tengo todas las manos Todas las prendas caras, baby tu sabes que te amo Yo quiero escuchar, que tu y yo estamos bien Que no echaste a perder, todo este tiempo que hemos estado juntos Mira a tu alrededor, mírame a los ojos Brindemos por lo que hemos logrado juntos Y no pongas en duda lo que siento Sé que en el mundo en que vivo todo es incierto Nada es seguro, quizás no esté en tu futuro Pero mientras tanto aquí estaré Sé que este mundo en el que vivo no es el tuyo Me siento mal porque pienso que te destruyo Pero tú has visto como las cosas cambiaron Aunque las malas me tiraron Que hable, déjame a los que critiquen Mami que se mueran solo, somos tú y yo contra todo Que hable, déjame a los que critiquen Mami que se mueran solo, somos tú y yo contra todo Yo quiero escuchar, que tú y yo estamos bien Que no echaste a perder, todo este tiempo que hemos estado juntos Mira a tu alrededor, mírame a los ojos Brindemos por lo que hemos logrado juntos Por eso molesta personas envidiosas No soportan ver una relación exitosa Hemos sobrepasado situaciones dolorosas Seguimos firmes y celebremos con champaña y rosa Entre tanta oscuridad Yo te llevaré al cielo y te arreglar Tú eres mi shorty, mi baby, mi dama Hace vibrar en la cama Uh, que hable, déjame a los que critiquen Mami que se mueran solo, somos tú y yo contra todo Uh, que hable, déjame a los que critiquen Mami que se mueran solo, somos tú y yo contra todo Todos, a tus amigas hablaron, todos me difamaron Pero a mí si supieran, que tú y yo estamos claro Y contigo no reparo, me tengo todas las manos Todas las peldas caras, baby tú sabes que te amo Yo quiero escuchar, que tú y yo estamos bien Que no echaste a perder todo este tiempo que hemos estado junto Girl, mira a tu alrededor Mírame a los ojos, miremos por lo que hemos logrado Todo junto Hey, hey, fino como el Haze Jay Álvarez el dueño del sistema Y la nueva adquisición de Chopper One Music Carlitos Rossi, Elio Feliciano A.K.A. el mago de Us Atentamente, el presidente Baby, you know how we roll No, 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 no Gracias por ver el video.